¡Suscríbete al canal! 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 Desde el tiempo creo que del presidente Cristiano, con el plan Grano de Oro, del tiempo del presidente Calderón Sol con el plan Caminantes, que se desarrollaron en las zonas rurales. Y desde Flores y SACA con el plan Mano Dura y Super Mano Dura, con los grupos de traía conjunta. Y ahora, con los otros grupos, que no me recuerdo el nombre, que es lo mismo, solo que le cambiaron el nombre. Ahora, ¿qué hace la diferencia de cuando se utilizó la Fuerza Armada en aquel momento respecto a lo que tenemos ahora? Es que efectivamente esto ha rebasado, pero bueno, si se habla de rebasar, en aquel momento se está usando la Fuerza Armada, hoy, ¿qué está pasando finalmente? Hay dos cosas, William. Bueno, otro argumento también es el tema constitucional, ¿verdad? O sea, la Fuerza Armada se puede ocupar excepcionalmente, con permiso de la Asamblea Legislativa, cosa que no ha ocurrido. O sea, excepcionalmente, por 15 años, es una total contradicción. Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre lo que está ocurriendo ahora y los patrullajes conjuntos de la Fuerza Armada anterior, o las propuestas que se están haciendo en este momento, es que se quiere meter más, pero realmente mucho más de lo mismo, que ya está comprobado que no da resultado. O sea, se quiere, ahorita creo que hay poco menos de 2.000 efectivos de la Fuerza Armada patrullando en los grupos estos, junto con... Y el Ministro de Defensa está ofreciendo cerca de 6.500. 6.500, 6.500. Entonces, es más de lo mismo, es menos posibilidades de controlarlo, de monitorear, de supervisar desde los derechos humanos, por ejemplo. A mí me encantaría que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad que trabajan en la promoción y el respeto a los derechos humanos, participaran en estos patrullajes excepcionales, ¿verdad?, para ver cómo funciona la Fuerza Armada, o para evitar tragedias como las que han sido denunciadas en el IDUCA. Pero lo que se está planteando ahora es más, pero mucho más, insisto, de lo mismo, de lo mismo que no ha dado resultado. Perfecto, nos quedamos en este punto, vamos a una primera pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Noticiero del Cambio 100 días de gobierno, solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos cinco años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad, acá en el barrio Santanita de la capital. Y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos en la entrevista en línea, conversando con Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA. Benjamín, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, habla de prevención y coerción. Yo no sé, ¿puede la Fuerza Armada hablar en esos términos? Porque a veces, digamos, la PNC tiene sus funciones específicas, pero la Fuerza Armada puede hablar de prevención, de coerción en un momento determinado. Creo que ni una ni la otra. En todo caso, habría que hablar de una posible disuasión. Pero la práctica nos ha demostrado que ni siquiera la disuasión ha sido efectiva con la salida de la Fuerza Armada. La prevención tiene que ver con otras cosas, con atacar causas estructurales que fomentan, que incrementan la violencia, la delincuencia, la criminalidad. Y coerción tiene que ver con perseguir a los delincuentes. Y para eso no está preparada la Fuerza Armada. La Fuerza Armada está preparada para enfrentar un enemigo externo. O, yo no sé de dónde, bueno, existe en la Constitución, pero para mí no tendría nada que ver. Para mí tendría que ver un Ministerio de Obras Públicas fortalecido, o Ministerio de Salud Pública, para enfrentar desastres, catástrofes. Pero, bueno, si para eso quieren que exista la Fuerza Armada, deberían de reducirla. Y por lo menos ponerle un poco de atención a la propuesta que ha hecho el padre José María Tujero. La verdad es que se reduzca la mitad y que toda esa gente, deje de ser militar, pase con los determinados filtros necesarios a la Academia Nacional de Seguridad Pública y ahí se capacite para ser policía. O sea, con la debida formación del caso. Total, formación del caso. Entonces sería una reducción progresiva. Eso es agregado a millones del padre. Entonces, una reducción progresiva de esos patrullajes que están haciendo. Porque tampoco podemos pedirle que la Fuerza Armada deje de patrullar en este momento la angustia de la gente. La situación en que se encuentra la gente creo que sería contraproducente, sobre todo viendo los ejemplos que se dieron la semana pasada. Alguien que, un vigilante, un empleado de seguridad privada que interviene en un asalto. Ayer mismo hemos tenido el caso de un agente policial de civil que iba hacia el lado del sector de cabañas también y que ha disparado. Sí, o la sombra negra que reaparece, por lo menos con un comunicado. Entonces, yo creo que ese tipo de condiciones tienen que obligarnos a quienes tenemos el interés claro de la seguridad, de la sociedad, de la gente. Y no sin enfoques partidistas, ¿verdad? Lo que antes era malo ahora es bueno, lo que antes era bueno ahora es malo. Eso no puede ser. Tenemos que analizar, estudiar el fenómeno que ha ocurrido en el Salvador de la Violencia durante casi 18 años. ¿Verdad? Analizarlo científicamente, académicamente, desde la perspectiva de los derechos humanos y también desde la perspectiva de la víctima, que es lo más importante. Ahora, ¿puede la Fuerza Armada asumir compromisos de reducir en 10% la delincuencia en seis meses, que es lo que ha dicho Munguía Páez en declaraciones a la prensa reciente? Solo me acordé del director aquel de Paso Rápido, efímero, de la Policía Nacional Civil, el despedido Rovira, Francisco creo que era. Solo él me acordé cuando dijo eso. Esas cosas no se pueden andar prometiendo porque tiene que haber un análisis serio en un fin de semana. Bueno, pero viniendo de un ministro de Defensa, no sé, eso es lo que no entiendo. Que lo diga el director de la Policía de repente, pues... Bueno, y que por ser ministro de Defensa no se puede equivocar también. No, yo creo que son declaraciones que le quieren endulzar el oído a la víctima, a una sociedad angustiada, a una sociedad acobardada también, porque la delincuencia, la violencia, la criminalidad, la tiene en ese estado, postrada, ¿verdad? La tiene amarrada. Yo creo que la sociedad tiene que pedir que las autoridades del estado, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, se sienten en serio a trabajar con la gente, ¿verdad? Y a buscar salidas que sean realmente eficientes, efectivas. Tuvimos la semana pasada en este estudio a Roberto Cañas, ex dirigente del FMLN, en donde él planteaba, por ejemplo, el hecho, el temor que él tiene, porque él decía, es fácil sacar al ejército a la calle, pero no es tan fácil regresarlos otra vez a los cuarteles. Y bueno, también hacía referencia a lo que ha pasado en Honduras con la utilización del ejército en el caso del golpe de estado. ¿Será que eso está presente, está latente en una situación como esta o un poco de fantasma? No, yo creo que sí. Sí, Roberto tiene toda la razón. Pregúnteme el Celaya, ¿qué hizo con la Fuerza Armada cuando él llegó a la presidencia? E incluso nombró un ministro de la Defensa Nacional Civil, que era de su partido y de su confianza. Con eso él creía que ya tenía controlada la Fuerza Armada y le dio recursos económicos, privilegios, prebendas, y terminaron siendo los protagonistas del fascismo del siglo XXI. Así como Chávez dice que él está construyendo el socialismo del siglo XXI, cosa que a mí no me parece para nada. Ahí lo que estamos viendo es el fascismo del siglo XXI. A final de cuentas lo que está predominando en este país, y creo que en la región, es el cinismo del siglo XXI, que ha acabado con compromisos con la gente. Entonces, de propuestas políticas, de propuestas de Estado. Yo creo que tiene razón Roberto Cañas, y en El Salvador creo que es más peligroso, William. ¿Por qué? Porque hay una encuesta que está circulando de esta, del latinobarómetro. Quizás lo dejamos ahí porque debo hacer una pausa. Cuando regresemos analicemos ese resultado. Vamos al corte comercial, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica, hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada, donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Benjamin, entonces nos quedamos en el segmento anterior y hacía referencia a una encuesta. A ver, ¿qué dice esta encuesta? Básicamente lo que plantea la encuesta es la opinión de la gente en América Latina respecto de las Fuerzas Armadas. Y la salvadoreña, la Fuerza Armada de El Salvador, está colocada bastante alto. Está abajo de la de Nicaragua, creo que de la de México y otras, pero arriba de la hondureña y la venezolana. O sea, la opinión pública tiene en un alto grado de valor a la Fuerza Armada. O sea, eso juntémoslo con la encuesta del Yudoc, la más reciente encuesta del Yudoc, y solo debajo de las iglesias, católica y evangélica, la Fuerza Armada se encuentra como las entidades que más confianza, que ven más positiva a la población para combatir la delincuencia. Entonces, estamos frente a una realidad que, por la angustia en la que vive nuestra sociedad, la gente estaría dispuesta a hipotecar la democracia en función de la seguridad. ¿Eso es peligroso? Totalmente peligroso. Ya conocemos la irrupción de las Fuerzas Armadas en ámbitos civiles, como es el de la seguridad pública, trajo consecuencias para el país desastrosas. O sea, ya conocemos el camino. Pobreza, exclusión, falta de participación en los espacios políticos, impunidad, violencia. Y si la solución es la Fuerza Armada, ya conocemos el camino. También debemos imaginarnos cuál va a ser el destino. Bueno, nos ha escrito Mario de San Salvador, dice, recuerdo que a mediados de los 90 el FMLN pegó el grito en el cielo por el uso de la Fuerza Armada, y ahora quieren hacer lo contrario. ¿Por qué? Y luego José dice, no comparto el uso de la Fuerza Armada, ya que eso vendría a contraponer lo dicho por la Constitución. Eso más bien es un mal manejo del tema de seguridad. ¿Por qué el FMLN ahora está negando lo que antes afirmaba? Y no solo en el caso de la Fuerza Armada, en un montón de cosas más, TLCs y otras cosas. ¿Por qué? Porque no tienen idea, no saben qué hacer. O sea, su afán, creo yo, que me perdono si estoy equivocado, era llegar al gobierno, pero sin poder. Digo, sin poder sustantivo y sin poder verbo. Enfrentar la situación, una situación crítica. Que no me vengan con cuentos de que la herencia de los gobiernos de ARENA... Pero bueno, perdón, Benjamín, pero bueno, el FMLN pasó durante los 20 años de gobierno de ARENA, pasó el FMLN criticando a esos gobiernos y sobre todo en el tema de seguridad. Incluso el ministro Melgar, el ministro de Seguridad, Manuel Melgar, era especialista en el tema, en tanto estaba en la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa. Es decir, ¿y ahora qué pasa? ¿Es que acaso entonces el FMLN o el gobierno no tienen planes de seguridad o nunca tuvieron? Yo creo que sabían que tenían muchas posibilidades de ganar la presidencia, ¿verdad? Sabían que ganaron la presidencia después del 15 de marzo y sabían de que iban a tomar posición el 1 de junio. Entonces tuvieron todo el chance del mundo para prepararse y proponer soluciones a estos problemas, por lo menos medidas, en el corto plazo. Una medida, por ejemplo, para mí que debieron de haber impulsado desde el principio, desde que tomó posesión el gobierno, el gobierno del FMLN o de Mauricio Funes, no sé cómo estará la cosa, este, desde que tomó posesión, debió haber, desde la perspectiva nuestra, empezado a desarmamentizar el país. Y no por la gente buena o la gente bien, que tengo mis dudas, porque, por ejemplo, una hermana de una trabajadora de la UCA, una educadora de la UCA, falleció acribillada a balazos por un agentería en un empleado de FEPAD. O sea que ese cuento no me lo trago yo tampoco. Pero bueno, empecemos por desarmar a los delincuentes, por despistolizarlos, ya tienen armas de guerra, empecemos por eso. Pero no se ha hecho. Lo que están proponiendo es una veda de la importación de armas durante un año. Si yo anuncio eso, las ventas de armas o los importadores de armas van a comprar un stock que les permita seguir vendiendo durante el año. Y al año regresamos. O sea, esos son parches. Bueno, perfecto. Nos quedamos en este punto. Una nueva pausa comercial. Volvemos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com Conectados por Deporte La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada a lo máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Learn. 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 Estamos esta mañana conversando con Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Benjamín, un par de comentarios más de los cibernautas. María dice de San Salvador, me parece que las autoridades de seguridad y la PNC no tienen un plan de seguridad a seguir, creo que están aprendiendo a hacer gobierno en seguridad pública. Luego dice Miguel, creo que la PNC ha perdido su objetivo de seguridad comenzando por la formación de los elementos y terminando con la dirección de las autoridades. Yo creo que conociendo al director y algunos de sus subdirectores, yo creo que no es tan mal los nombramientos que se han hecho. También conozco algo de la capacitación, yo he participado en la Academia Nacional de Seguridad Pública, en cursos de ascenso, en inspector jefe, y hay gente buena. Yo creo que estigmatizar a la PNC y decir que no sirve es incorrecto, no solo porque no es cierto, sino porque también eso contribuye a delegitimar los esfuerzos que se hacen. Yo creo que el problema que sigue teniendo la PNC es el que tuvo en el gobierno de Irán, la conducción política, la mala conducción política. Y que la PNC la han ocupado como policía de partido, no de Estado. Tienen que tener una concepción distinta, ¿verdad? Tienen que cambiar. Por eso no hay planes, no hay políticas públicas de combate a la criminalidad. Entonces la PNC anda navegando ahí sin rumbo, con un gobierno que nunca creyó, por lo menos la impresión que tengo, que iba a llegar a ser gobierno, ¿verdad? Y con una oposición que nunca creyó que iba a ser oposición. Así estamos ahora, entonces estamos navegando sin rumbo y es peligroso eso, realmente. Ahora, Laura nos ha escrito de Cucatancingo y dice, con el correr del tiempo, si las cosas siguen así, la gente va a tener que tomar la ley por sus manos y ya no tendrá otra salida. Es decir, de hecho han aparecido correos electrónicos de todo tipo, pues el colmo fue aquel que terminó paralizando prácticamente la capital el lunes de la semana anterior. Pero han habido otros posteriores que hacen remembranza a la sombra negra, a los grupos de exterminio. ¿Ante qué estamos? ¿Ante una situación que puede convertirse fácil y rápidamente en un caótico? Yo creo que estamos también frente a un desafío y a una oportunidad. La oportunidad de sentarnos en serio, ¿verdad? Este, partidos políticos, instituciones del Estado, universidades, iglesias, y plantearnos en serio también, ¿verdad? Una, este, la estructuración, la elaboración, el diseño y la ejecución de una política pública de combate a la criminalidad que contemple prevención, coerción, rehabilitación de delincuentes y reinserción social. Este, si no hacemos eso, francamente vamos a seguir dando vía. Y no veo yo posibilidades. Lo que tenemos son un gobierno y una oposición como perros y gatos, ¿verdad? Enfrancados, unos contentos porque se fueron 12 diputados, los otros viendo a ver cómo resuelven sus problemas internos, y la sociedad en medio pagando los costos de esa mala, este, política, o esa mala clase política que tenemos en el país. Ahora, Benjamín, pero evidentemente la situación está desbordada. ¿Lo reconocen las autoridades, lo conoce el fiscal, o todavía hay márgenes, digamos, para poder salir de esta situación? En lo inmediato, ¿qué es lo que se podría hacer? Solo voy a decirle una cosa. La situación está grave, pero hace 10, 12 años, ¿verdad? No, perdón, 12, 14 años, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que lo presidía Don Hugo Barrera, que era un instrumento de la presidencia de la República de Arena, decía, ¿verdad? Literalmente, cito, genera una preocupación especial los altísimos niveles de homicidios dolosos, los cuales han mantenido una cifra promedio de 7.211 por año entre 1995 y 1997. Estamos hablando de casi el doble, o más del doble de lo que está ocurriendo ahora. Y entonces tenemos que estudiar, académica, científicamente, seriamente, cómo se redujeron estas cifras, ¿verdad? Y por qué se están elevando ahora. Eso es lo que hay que hacer de inmediato, para tomar medidas. Perfecto, vamos a la última pausa comercial. Volvemos con la entrevista en línea. Noticiero del Cambio Cien días de gobierno. Solamente cien días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. Tres mil escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos cinco años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad, acá en el barrio Santanita de la capital. Y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. Cien días de trabajo. Cien días de esperanza. Bueno, para ir concluyendo, Benjamín, algunos comentarios adicionales de los cibernautas. Roberto de San Salvador dice, ¿será incapacidad de las autoridades de seguridad el querer sacar al ejército a la calle? ¿Será que Melgar no puede ejecutar bien su trabajo? Y Rolando Martínez de San Salvador dice, ¿saben ustedes por qué no se ha sacado a la Fuerza Armada todavía? Bueno, no sé si reflexionamos rápido sobre estos comentarios, porque me interesa saber qué va a pasar en la semana de noviembre que se conmemora el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Bueno, rápidamente, no sé si es incapacidad o no. La cosa es que no existen los planes estratégicos para enfrentar la criminalidad. Y al segundo amigo que se comunicaba, bueno, no se ha dado cuenta de que tiene más de 15 años la Fuerza Armada de estar en la calle. O sea, la Fuerza Armada ha estado casi, durante la posguerra, patrullando. Perfecto. Hablemos en los últimos minutos que nos quedan, Benjamín, en el marco de la conmemoración del asesinato de los sacerdotes jesuitas. ¿Qué es lo que se tiene previsto? ¿Habrá nuevas gestiones a nivel judicial sobre este caso? Bueno, William, yo creo que es importante señalar de que va a estar el sábado 14 a las 10 de la mañana en una conferencia en el auditorio tanto Jim McGovern, el congresista de Estados Unidos, al cual se le va a otorgar el doctorado de honoris causa el viernes en la noche, en la tarde-noche, y Almudena Bernabéu, que es la abogada que está litigando el caso en la Audiencia Nacional de España. Invitamos a la gente para que vaya a conocer de primera mano cómo está la situación del caso allá en España. Nosotros estamos trabajando posibilidades internas de reabrir el caso. Queremos tensionar, probar a la sala de lo constitucional, a ver cómo reacciona. ¿Qué paso van a dar entonces en ese sentido? Estamos preparando posibilidades, todavía estamos estudiando qué hacer. Lo que sí creo yo, y es primicia, que podemos anunciar es que para esas fechas nosotros vamos a plantear la propuesta de la derogatoria de la ley de amnistía y la aprobación de una ley de reconciliación nacional. Yo creo que en este momento, si no se hace con el capital político que tiene el presidente Funi y la debilidad que tiene la derecha con sus pugnas, si no se hace, si no se dan pasos en materia de justicia para las víctimas de los hechos que ocurrieron durante la guerra o antes de la guerra y que siguen siendo violaciones de derechos humanos por la impunidad en que se mantienen, si no se da paso, creo que ya nunca van a hacer nada. Y quiero ligarlo con lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? O sea, nadie ha probado atacar las causas que, perdón, los hechos que ocurrieron durante la guerra y antes de la guerra para ver si con eso se debilita la impunidad, porque lo que se ha hecho es fortalecerla. Ahora, Benjamín, si no mal recuerdo, el presidente de la República ya se ha expresado sobre la derogatoria de ley de amnistía y él entiendo que ha estado en contra sobre esto. ¿Es que el presidente de la República ha sido en este tema ambiguo, contradictorio? No sé. El programa del FMLN habla de políticas de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Él dice que solo verdad y reparación y omite lo de la justicia. Lo dice acá, dice que no va a tocar la amnistía, que él no va a hacer nada para que se derogue la amnistía siendo jefe de Estado. O sea, él tiene obligaciones internacionales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con órganos de Naciones Unidas y quien responde es el jefe de Estado. Él antes se sabía muy bien la plana cuando entrevistaba. Nos decía que porque había que exigirle o nos preguntaba si le íbamos a exigir al jefe de Estado. Ahora, él se le olvidó la plana. El jefe de Estado tiene que responder ante estos organismos internacionales por los compromisos adquiridos por el Estado salvadoreño en materia de derechos humanos. Entonces, solo voy en términos con esto. Es contradictorio, es ambiguo, porque ahí en Naciones Unidas, ahora, ¿qué fue? Fue decir lo mismo que decía el programa del gobierno, de gobierno del FMLN. Ahí se habló de justicia. Pero yo no sé si es para víctimas de graves violaciones de derechos humanos. A futuro, ¿verdad? O las que ocurrieron antes. No sé, francamente. Ahora, el caso, ¿ustedes lo presentarían la solicitud directamente a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia? La solicitud de... No. A la Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa, la derogatoria. La derogatoria, sí. Pero ¿habría otra gestión a nivel de Corte Suprema de Justicia? Bueno, a la Asamblea Legislativa y también a la Presidencia de la República, creo yo, también, porque sí tiene potestades para impulsar la derogatoria. ¿Viene el juez Baltasar Garzón en estos días o no? No, no, no. Ni el juez Eloy Velasco, que es el que está llevando la causa de los jesuitas. ¿No hay nuevas gestiones desde España? Sí se están avanzando en los citatorios, las declaraciones. De eso es lo que va a venir a hablar Almudena Bernabéu. Bueno, perfecto, Benjamín, se nos acabó el tiempo. Muy bien, gracias por tu presencia. Gracias, William. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Agradezco a ustedes su sintonía. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.